Almería se ha afincado en Alicante desde 1993. Rosalía Mayor es una periodista con una larga trayectoria profesional. Tras ejercer su oficio en Estados Unidos, trabajó en diversas revistas especializadas en Madrid y una vez instalada en Alicante en la edición de ABC. En 2019 se convirtió en la primera presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante, fundada en 1904. Este año ha sido nombrada Alicantina de Adopción. Pues mira, es lo primero un orgullo y una satisfacción inmensa. La verdad es que cuando se lo dieron a mi suegro hace 13 años, nunca pensé que iba a estar yo en el mismo sitio donde él ocupaba ese protagonismo, porque él lo había hecho muchísimo por Alicante y yo estoy abrumada de pensar que he podido conseguir por ciertos méritos para conseguir este reconocimiento. Así que mi más sincera agradecimiento para las casas regionales, que son las que me han propuesto, fundamentalmente la Casa de la Andalucía Juan Ramón Jiménez, que es mi casa, y el apoyo que he tenido también a parte de la Diputación y el Ayuntamiento. Así que, inmensamente feliz.